Y vamos a compartir con Moria esta nota con Nicole Neumann, exclusiva de intrusos, recién llegada después de todo ese periplo que tuvo que hacer para llegar a Ezeiza, agarramos a una furiosa Nicole Neumann. ¡Lala! Ahí está saliendo Nicole Neumann, recién llegada de Miami. Hola Nicole. Mira. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo estás? ¿Viaje largo se te hizo? Larguísimo, sí. Llegando tarde. Mi micha re útil. Bueno, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. ¿A qué se debió este viaje? Después de la revista, de la aclaración de la revista Agente, ¿por qué salió este viaje? ¿Puedo tener una vida privada? No, sí, 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 pero muchos se quejaron como que no habías pedido permiso, por ejemplo. Sí, sí, se alizó a su revista. Fui justamente a hacer playa y a huir de todo este circo mediático. Ah, ¿huviste de todo lo que se generó? No, no, me fui antes, pero imagínate que no iba a estar pendiente encima de lo que pase, de los rebotes. Fabián dijo que te ve como... Seguro que no me interesa. Despechada, que dice que es una frustración. Y a mí me dejó a mí y se fue con otra, ¿no? Y puede ser. Dicen que puede ser una frustración desde tu segundo casamiento, que termina en separación. Ya contesté todo eso. Me da fía calla el tema, me aburré. Bueno, él dice que cuida muy bien a las chicas, que no las expone, como vos decís. Que siempre con ustedes también las exponían y no había problema. Me parece genial. Bueno, la que también habló es Mica Biciconte. Menos, me interesa. ¿Te molesta todo esto lo que está pasando? No por vos, más que nada por las nenas, no te pregunto. Me da un poco de fiaca toda esta exposición, todo el tiempo. Y contestar, y tirar una bomba, y bla, bla, bla. Pero bueno, si le está dando laburo a la gente, qué sé yo. ¿De quién pensás que es la culpa de esta exposición? Hace bien a mí también, después. ¿De quién pensás que es esta culpa de esta exposición? De todos los que empezaron a hablar minuto uno. Chicos, busquen archivos. Es muy, muy fácil. ¿Crees que fue Fabián el culpable de todo esto? No me interesa buscar ningún culpable. Ya está. Yo no quiero saber más nada de nadie, de nada. Trabajar, focalizar mis hijas y el resto. Mientras no se meta con mis hijas, que hagan lo que les parezca. Bueno, ¿la tapa de Revista Gente fue para Fabián? ¿Específicamente? No, y de hecho, si viene la nota adentro, dice que no. No, que estaba hablando de un futuro hombre. Pero bueno, cada uno se siente tocado por donde se siente. Bueno, la que habló es Mika, de la relación que tiene con las nenas. ¡Ay, Dios! No, pero como mamá seguramente te debe interesar. A mí lo único que me importa es ver bien a mis hijas. Si mis hijas están bien, yo estoy bien. Lo que diga, haga, deje de hacer el resto, no me interesa. Salvo que yo vea a mis hijas mal. ¿Te pone de mal humor, digamos? No es agradable. La verdad que no. ¿Vas a hacer alguna acción legal? No sé, poner un bolsar legal. Ya estoy hace un tiempo con abogados atrás. ¿Y se puede hacer? ¿Te dice que se puede llegar a buen puerto con esto? Vamos a hacerlo lo que se pueda. Analia Franchina en el piso. Y habló de que Mika Biciconte estaría usando tus juguetes sexuales con Fabián Cubero. No, no, no. Son las cosas que hablo en la intimidad, no es porque las hablo en la intimidad. Se hace Felipe. Felipe. Bueno, no negó lo de Felipe, ¿no? No. Lo de los... No. Tu reflexión, Moria. Tu reflexión es que... ¿A quién buscaba que se dio vuelta tanto a la cabeza? ¿Viste? Que le llevaba la maleta. La maleta. Ah, bueno. No, chico. Pero bueno, vos que sos muy... Cuando se fue al final, medio entre el cansancio y el agite, entre la pregunta y la pasarela que estaba haciendo, medio la voz quebradita. ¿Y se comparten los chiches íntimos? Porque Cubero aparentemente se llevó el de Nicole para usarlo con Mika Biciconte. No sé, yo tengo personales, mi amor. Ah, mirá. No se comparten. Porque supuestamente es una de tus chicas. Una de mis chicas, no. Una de mis chicas, ¿sabés lo que me dijo Mika? Digo felicitaciones ayer cuando estábamos para hacer el evento, estuvimos un rato reunidas. Digo, felicitaciones Mika por tu tapa de gente. Y me dice, no, ¿vos sabés qué? Sí, gracias. Yo había hecho antes esa tapa de Nicole. Sí, sí, nos contó. Me contó a mí. Sí, la hizo antes y... Y dice, bueno, entonces era lógico, es una estrategia marquetinera que está buena. Era lógico que primero pusieran a Nicole. Nicole primero y la respuesta de Mika. Claro, y esperan la respuesta de Mika para la venta y todo eso. Y ella, como dice lo del circo mediático, me parece que se va por la tapa de Mika también. Bueno, pero ¿quién es el Facio en la tapa? No me escapo del circo mediático. Pero el Facio en la tapa los de ella. Pero no por el Facio. El Facio no le molestó, le molesta que salga Mika. Hay que ver a quién se lo dedica. Lo que pasa es que no lo van a decir. Yo estaba divina, divina la tapa con ese flequillo muy Kate Moss. Muy linda. Muy linda. No, yo creo que a ella lo que le pasó es que tal vez no hizo el duelo al estar con otro, suponte con otra relación. Vos no terminás de hacer un duelo, empezás con otro. Y ahora que no estás supuestamente sin ninguna relación y tu ex pareja ya está contra ese que te caen otras fichas. Me parece que es una elaboración de duelo extemporánea. A des tiempo. Me parece que sí. Y siempre que hay hijos, viste, en el medio. Me parece igual que ella nunca se esperó que Cubero... Cubero que ella estaba muy convencida del amor de él y nunca pensó que primero iba, después de sacar cabeza a él, porque al principio era el amo de casa perfecto. Y que tuvieran tanta prensa. No, claro. Imagínate que aparece un juguetito así mediático, juguete, me refiero a buena onda, un nuevo mediático en el medio este, te agarran como con la media red. Y que viene de otro lado encima, es nuevo por todo. Eso es bueno, es bueno la oxigenación de gente que vos sabés que no te va a ser un áctil. Y menos pensó que... Estás descubriendo, hay que descubrir gente. Por eso te digo, a mí los famosos, aquí en el Instagram conocemos la vida de todos. Bueno, a un Cubero lo entrevistaría, te gustaría tenerlo en tu lista. Por supuesto, por supuesto, un famoso también desde otro lugar. Exacto. Para otro lado. Hoy Tauro contó que está volviendo a recibir mensajes de Moyano la señora Neumann. Es información de la señora Tauro. Sí, no que están saliendo. ¿Cómo ves? Porque vos nunca creíste mucho. No que están saliendo, ¿eh? No, pero como que él tiene ganas de una reentresa. Mira, yo sé que ella le dijo a alguien, le dijo, mira, toma, le mandó los mensajes, hacelo público, mientras ella estaba de viaje. Después se arrepintió, dijo, no, no, no los publiques todavía. Ok. Él quiere que los haga públicos. Sí, como porque... Ella como para sacárselo de encima. El juego mediático le gusta a todos, porque a ella también le conviene. Entonces, yo creo que debe ser... Ella, para mí, le duele... ¿Y por qué se arrepintió, Marce? No lo sé. Tal vez aparece otro señor. Para mí se arrepintió. O apareció otra señorita. Para mí, yo que estaba ese momento ahí, se arrepintió el día de la fiesta de la revista que estaba en un lugar, y él se vino a mí, prácticamente a los gritos delante de todo. Como Susana me engañó, casi se la llevó. Vos sos Nicole. Yo estoy sentada acá. Al lado mío estaba Galo y había otra persona sentada acá. O acá. Y estábamos un montón, viste, en una fiesta, estabas tomando traguito y toda esa historia. Y también en él, viene y digo, Nicole, apenas me ve, deja de hacer una nota y dice, María, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Fá, 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 Nicole. Todo, la agarra y ya, casi más la he dicho que me dice, me engañó Susana a los gritos. Sí, me lo digo a mí, sino también lo digo. Está muy bien. No, 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 pero lo digo. Está muy bien. No, pero lo dice, alguien guirta en una fiesta es para que te escuche todo el mundo, porque yo sorda no soy. Entonces me dice, me engañó Susana, ¿por qué? Porque me dijo que se iba a quedar a esperarme. Ante la mirada de ella, Toni, traboso Nicole, que está con cara de germana, como no podiendo creer lo que escucha, mirando así, yo noté, yo en la fiché a ella. Y en el momento dice, vine, hagamos una selfie y se la mando a la Su. Qué pesada. No, pero escuchame. Qué pesada. Adelante de una chica que no hacía tres meses que andaba. Tal vez ellos, a Nicole no le importa nada que fuera amigo de Susana o algo. Pero vos creés que no hubo algo con Susana? Sí, claro, claro. ¿Y por qué Facundo no quería blanquear a Susana? Y yo pienso porque... Porque Susana sí quería. No, 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 no. Pero Facundo está en su entrada al mundo glamoroso y se voltea todo lo que puede. ¿Te puede hacer una pregunta? ¿Vos le decís que por esto? ¿Vos le decís que por esto? ¿Vos le decís que por esto? Además es un hombre buen mozo, tiene poderes políticos. ¿Y lo de Nicole fue prensa o amor? Pensás. No, yo creo que está... La gente... Nadie busca amor. Todo el mundo está enamorado de sí mismo, de la fama, de salir de la tierra. Una pregunta superflua y un poco picante. Pero si querés, si no querés, no me contestes. El lubricante que le regalaste a Susana, ¿era para usar como llano? Ah, no, eso no te puedo decir. Yo le mando lubricante a todo el mundo. Pero para que lo usen como... No para el auto. Hay uno especial que lo usen para la boca. Viste que la boca si te lo pones con un poquito atrás se te hace más grande. Hay muchas cosas. Para que no se reseque. El lubricar para la boca es divino. ¿Te lo agradeció? Sí. Sí, Susana, sí, sí. ¿Y te dijo si lo usó con Facundo? No, no, no. Yo eso no pregunto. No pregunto. Lo fundamental es que lo use. Claro. Porque si no, viste, un músculo que no se usa... Pero no es que la veías mal, a la Su, no, no. No fue como tipo, te veo la cara, te veo medio... Divina. Te pregunto una cosa, nada que ver con todo lo que estás hablando. Estamos hablando. ¿Y cómo llegamos al lubricante? Yo igual recopiando que son... Mirá, chicos, para la resaca, vamos a hablar de otro lubricante. Gracias.